Una compleja situación presupuestaria enfrenta el Hospital Clínico Lautaro Navarro. Se encuentra a la espera de recursos para poder continuar funcionando. Un fallo judicial ordena medidas sanitarias por condiciones insalubres en campamentos La Sena y Lautaro, que afectan, entre otros, los centros de salud Sandra Vargas. En el marco del Plan Calle Sin Violencia, iniciaron mejoras en áreas verdes en la Plaza John Williams. Se busca tener mayor seguridad. La Contraloría aprobó el inicio de la demolición del ex hospital regional. En el lugar se va a levantar un edificio consistorial y es complejo para la policía civil. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge, Los Tres y La Revuelta en Punta Arenas y Servicios Funerarios Proteger presentan ITV Noticias Central. Vamos a empezar con una muy preocupante noticia, ¿cómo están? Buenas noches. Preocupante, digo, porque preocupa la situación financiera del Hospital Clínico Lautaro Navarro. Están a la espera de recursos para poder seguir funcionando. Preocupación existe al interior del Hospital Clínico de Magallanes por estos días, ya que se encuentran enfrentando una compleja situación presupuestaria. Es propia de lo que ocurre en el último trimestre en todos los años, donde estamos a la espera de la recepción del decreto presupuestario de cierre, el que debería darnos señales de la disponibilidad que vamos a tener para finalizar, y la cual esperamos que llegue dentro del presente mes de octubre. A pesar de esto, han continuado con las prestaciones a los usuarios del establecimiento de salud. No obstante lo anterior, y con el apoyo permanente del Servicio de Salud Magallanes, a la fecha no se ha visto interrumpida la actividad asistencial, ni de pabellones, ni ambulatoria. Día a día estamos trabajando en optimizar los recursos, obviamente, para que esta situación se mantenga de esta forma. Es de esperar que pronto lleguen los recursos, porque de no ser así, podría afectar a quienes acuden diariamente al recinto para recibir diversas atenciones médicas. Y esto no podía ser de otra manera. Un fallo judicial ordena medidas sanitarias por el tema de insalubridad en los alrededores de los campamentos Las Etnias y Lautaro. ¡Gracias! 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 Hércoles en el frontis del Ex-Secos Sandra Vargas, se abordó el fallo de la Corte de Apelaciones que ordena a la Seremi de Salud implementar un plan de acción para evitar los escurrimientos de agua y mejorar las condiciones insalubles de los campamentos Las Etnias y Lautaro en Punta Arenas. Como es de público conocimiento, desde hace ya varios meses, en esta zona, en Juan Ruiz Mancilla, con manantiales, existe un caudal, digamos, de aguas servidas que emana derechamente de los campamentos que están acá en esta zona. Frente a eso, los vecinos han permanente reclamado, con justa razón, hubo reuniones tanto de la municipalidad como de la Seremi de Salud con la delegación presidencial. Existe, y para ser justo, existe una voluntad por parte de las autoridades de solución a esta problemática, pero las soluciones que se propusieron en su momento a juicio de los vecinos resultaban completamente insuficientes y además eran soluciones que requerían un plazo mayor para su implementación. Verificándose una omisión ilegal que afecta derechos constitucionales de las personas, la Corte, en definitiva, determinó acoger el recurso. Señaló que, considerando además que estos campamentos están en una situación irregular en donde no existe alcantarillado, conexiones alcantarillado y agua potable, como tampoco existen alcantarillados particulares, más aún la Seremi, como órgano competente, tiene que adoptar medidas para poder solucionar la problemática planteada. Este fallo responde a las demandas de los vecinos, quienes han denunciado las precarias condiciones sanitarias en la zona. Como Corporación Municipal del Área Salud, ustedes recordarán que hace varios meses, a raíz de una denuncia que presentó la Confusam, la Seremia nos ordenó un sumario sanitario y finalmente los que tuvimos que evacuar fuimos nosotros, como SECOV Sandra Vargas, a un recinto nuevo, para poder seguir prestando las atenciones a nuestros vecinos. La verdad que para nosotros esto es como el mundo al revés. Nosotros, que somos los principales o fuimos los principales afectados en esta situación y eso obviamente redundó en todos los vecinos afectados y molestos por esta situación, fuimos los que tuvimos que tomar las medidas de salir de este sector y tener que asumir todos los costos que eso ha significado. Con este fallo, ¿cierto?, estamos viendo que aquí hay responsabilidad de autoridades que van a tener que tomar medidas en esta situación y ojalá poder dar solución en el plazo que se estipula, que no sea más allá de estos 90 días. Me parece excelente y esperemos como población confiar en las autoridades que hagan su trabajo bien y eso, agradecida de que se estén mostrando avances. Se espera que este plan marque el inicio de una mejora integral en la situación de los campamentos, brindando condiciones más dignas para los habitantes. Lo dije en su oportunidad, increíble, parece que han tenido que cambiar los vecinos, las vecinas que eran atendidas en ese centro, a otro lugar con las dificultades que eso significa. En el marco del plan Calle Sin Violencia, se están realizando trabajos para mejorar la plaza en la población John Williams, sobre todo van a colocar áreas verdes. En la plazoleta Juan Williams se llevó a cabo un recorrido en el marco del proyecto Mejoramiento del Área Verde y plazoleta Juan Williams, cuyo objetivo es mejorar el espacio público y promover una mayor seguridad y bienestar para toda la comunidad. Bueno, este proyecto se enmarca dentro del plan Calle Sin Violencia que en la región de Magallanes, la comuna Punta Arena, se dio beneficiada por ser capital regional. Son 500 millones de pesos que se destinan al municipio y levantó cuatro proyectos. Y acá vamos a empezar a ejecutar el primero de esos cuatro, que es la plazoleta Juan Williams, 148 millones de pesos, mejoramiento de esta plaza, también en un terreno aledaño a este lugar, Cámara de Seguridad y Mejoramiento de Luminarias. Esta iniciativa, financiada por los fondos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere y formulada por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, forma parte del plan Calle Sin Violencia del Gobierno de Chile, que planea implementarse en varios sectores y parques de la ciudad. Hemos buscado mejoramiento de plazas y también creación y mejoramiento de parques, como el que se va a generar el sector subponente de la ciudad, en el Parque Los Vientos, el mejoramiento del Parque María Beti, el anuncio, por cierto, de la recuperación del terreno, el cruípico, que estamos trabajando para ello, y también una red de parques, donde atraviesa el estero Yauyau, particularmente la población de Alfredo Lorca, al frente de la Silva Enrique, también en Villa Las Nieves, porque entendemos que cada peso que se invierte en la recuperación de un espacio público impacta directamente en la vida de las personas que lo habitan. Este mejoramiento se trata de un avance positivo para los habitantes del sector, aumentando su percepción de seguridad. La recuperación de este y otros espacios públicos es tremendamente importante, ¿por qué? Porque contribuye a la disminución de la comisión de delitos y, por tanto, a disminuir también los factores de riesgo. La recuperación de este parque y de otros parques y de otros espacios públicos, a nivel comunal, con este plan Calle Sin Violencia, es tremendamente positivo, también impacta positivamente en la población y en los habitantes de estos sectores, porque lo que hace es precisamente disminuir la sensación de seguridad, o sea, de aumentar, perdón, la sensación de seguridad. Se espera que estas mejoras en las áreas verdes no solo representen un paso importante hacia la creación de un espacio público más seguro, sino también que contribuya al bienestar de toda la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los residentes del sector. Para que se ubique bien, está ubicado detrás de la panoría El Molino, esa es la plazoleta John Williams. Y la Contraloría aprobó la demolición del antiguo hospital regional Lautaro Navarro Avaria. Ahí se va a levantar un edificio consistorial y el complejo de instalaciones de la Policía Civil. La Contraloría General de la República dio luz verde para el inicio de la demolición del ex hospital regional de Punta Arenas, ubicado en el barrio Plat. Tras esto, se espera que esta semana se comience con el proceso de licitación para poder dar paso a la construcción del nuevo edificio consistorial y el complejo de la PDI. Es un momento de mucha satisfacción porque hemos desarrollado un trabajo permanente y consistente en el tiempo desde el inicio de la gestión del gobernador Flies para llegar a materializar este momento. Es una obra que para nosotros reviste gran importancia porque queremos terminar con un foco de insalubridad y de inseguridad para la población. Queremos que esas antiguas instalaciones sean demolidas para que emerjan en esa superficie dos importantes obras para la comunidad. Una, el construir allí el edificio consistorial de la Municipalidad de Punta Arenas y por el lado de calle Centeno levantar el complejo de la PDI. Previamente, el gobierno regional realizó el cierre perimental del lugar que terminó con los problemas que se estaban generando, como incendios y fiestas. Una vez terminado, nos abocamos a estudiar el proyecto de demolición, a formularlo, a obtener las aprobaciones correspondientes y el financiamiento que fue aprobado por el Consejo Regional y a iniciar el proceso de confección de las bases de licitación, los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Estas bases, por el monto del contrato, que supera los 5.000 millones de pesos, deben ir a tomar razón de Contraloría. Y en este proceso de revisión, obviamente, tuvimos observaciones, la verdad que nada de fondo, sino de forma, que entre los plazos del organismo Contralor y la respuesta que pudimos dar, pudimos dar respuesta adecuada, con lo cual el día de ayer obtuvimos la toma de razón de las bases. Se espera que las instalaciones estén medianamente habilitadas durante el segundo semestre del 2026. Así sea, vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, le vamos a informar que el Banco Crédito de Inversiones inauguró una sucursal en la zona australia. Ya les cuento más. La primavera ya está en Sánchez y Sánchez. Tu casa y tu jardín se llenan de colores. Decora cada rincón con los más lindos accesorios, floreros, centros de mesa y mucho más. Que nunca te falten detalles para volver único tu hogar y mantener un lindo jardín que llene de vida y color tus espacios. Tu casa siempre perfecta junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Neumáticos San Jorge se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bullner 01-350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Nos volvemos a encontrar este 1 de noviembre en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Celebraremos la liturgia de todos los santos y la hermosa ceremonia de lanzamiento de mensajes y cientos de globos biodegradables. Habrá movilización gratuita desde nuestras oficinas de Bullness 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y tendremos florería durante ese día en ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Parque Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia arroba cruz de froward punto cl o entrégalos en los parques antes de la liturgia. Atención Magallanes, porque los tres, la banda más importante de la historia del rock chileno, se reúnen su formación original para presentar Revuelta en un concierto inolvidable jueves 31 de octubre en el gimnasio de la Confederación Deportiva a las 21 horas. Ven y sé parte de la historia. Entradas a la venta en Ticket Pro. Produce la mano producciones. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global. Hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación. Nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado, directamente realizado aquí en Punta Arena. Tú pones el amor, nosotros los ingredientes. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Y antes de los comerciales, se lo adelanté. El BCI, el Banco Crédito de Inversiones, inauguró una sucursal en la zona austral. Prometieron tecnología de punta y mucha seguridad para los clientes. Este miércoles 9 de octubre, el Banco de Crédito de Inversiones, inauguró una nueva sucursal, siendo esta la primera de regiones en ofrecer avances tecnológicos, en innovación y en medidas de seguridad para sus usuarios. Una tremenda alegría. Hemos iniciado hace menos de un año este plan de remodelación de las 182 sucursales del banco, con un plan muy ambicioso que vamos a invertir 70 millones de dólares. Y esta es la inauguración de la primera sucursal en regiones, que es mucho más que este cambio estético, que está realmente muy bonito, sino que también hay cambios en los procesos, en los roles, en las dinámicas, y que complementan la oferta digital que el banco ha desarrollado en los últimos 5 o 6 años. La sucursal, ubicada en la zona franca de Punta Arenas, contará con un diseño enfocado en el autoservicio, con terminales digitales y asistencia en línea, además de personal capacitado para guiar a los usuarios, en la transición hacia un entorno más digitalizado. Asimismo, las medidas de seguridad implementadas buscan proteger tanto las transacciones en línea, como la información personal de los clientes. Bueno, en Macallanes estamos hace 45 años, partimos aquí el año 79, es una región donde además tenemos una posición importante como banco, tenemos 5 oficinas, y partimos por aquí porque creemos que Macallanes y Punta Arenas en particular son un foco de desarrollo para el país, y un foco importante en el emprendimiento en Chile, que es parte de la esencia del banco de apoyar al emprendimiento, así que por eso estamos inaugurando esta primera oficina acá. Hoy día estamos acompañando al BCI en el relanzamiento, reinauguración de esta nueva sucursal, remodelada, pero como todos sabemos, con presencia de más de 40 años en el recinto, nosotros como concesionarios, acompañándolos a ellos desde el inicio de la concesión en el año 2007, ya 17 años, pero BCI con presencia en la zona y en la zona franca hace mucho más, orgulloso de poder acompañarlos en esta reinauguración, consolidando los servicios de zona franca para toda la comunidad. Con esta apertura, BCI continúa expandiendo su presencia en regiones, con la promesa de seguir avanzando en la digitalización y en la creación de soluciones financieras innovadoras para todos sus clientes. Tú sabes que antes el eslogan del BCI Banco de Crédito de Inversión era somos diferentes, ahora lo cambiaron hace 5 años, lo cambiaron, seamos diferentes. Esto es una buena noticia porque alumnos del Colegio Miguel de Cervantes obtuvieron un muy buen premio en un concurso internacional de historia, participaron representantes de 22 países, obtuvieron el tercer lugar, ahora están buscando financiamiento para poder viajar, para presentar el trabajo y para recibir en Málaga el premio. Seis alumnos del Colegio Miguel de Cervantes participaron en el concurso de historia para jóvenes en España, Portugal e Iberoamérica. En el certamen participaron 22 países y ellos obtuvieron el tercer lugar dentro de los 10 mejores. En estos momentos, su objetivo es viajar a recibir el galardón a Málaga. La ceremonia está programada para el 25 de octubre, para los que están buscando financiamiento. Afortunadamente, logramos sacar el tercer lugar a nivel iberoamericano dentro de los 22 países, de los cuales, junto con España, fuimos los únicos dos ganadores dentro de todo el concurso. Cuéntanos ahora, bueno, ¿tienen la posibilidad de viajar? Sí, la verdad es que ayer se nos informó por parte de esta asociación, del concurso, que teníamos la posibilidad de poder recibir nuestro galardón en España, de presentar nuestro proyecto en las mismas sedes españolas y ahora mismo estamos buscando algún tipo de financiamiento económico para poder llegar hasta este lugar. La investigación que desarrollaron estos jóvenes trató sobre la Sociedad de Instrucción Popular en Magallanes. Estamos trabajando aproximadamente un año, empezamos un poco antes de diciembre del 2023 y terminamos ahora en agosto del 2024. Luego de esto tuvimos que desarrollar y escribir nuestro artículo y enviarlo a España. Todo esto fue a través de correos y páginas. ¿El tema que ustedes desarrollaron? Bueno, nuestro tema fue la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, que inició en el 1910 y, bueno, que es una institución que todavía sigue bastante viva, la verdad. Y la idea es que, bueno, que ha estado muy bajo perfil durante mucho tiempo y la idea es como no dejarla morir. Entonces, desde lo que nosotros buscábamos hacer era revivir un poco de lo que hizo y tratar de mostrar cuál ha sido su trabajo en la región. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con el profesor a cargo del grupo al correo camilo.cabrera.colegiomigueldeservantes.cl Felicitaciones a estos estudiantes. Y está sesionando a los integrantes de la Comisión de Libertad Condicional en Punta Arenas. Empezaron hoy, siguen mañana, el viernes. Se recibieron 101 postulaciones. Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Punta Arenas inició la segunda sesión del año con el análisis de 101 postulaciones. La Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Punta Arenas inició hoy, miércoles 9 de octubre, el análisis de 101 postulaciones al beneficio de internos de centros privativos de libertad de la región, de acuerdo con los requisitos objetivos establecidos por ley y también con la revisión de un informe psicosocial elaborado por Gendarmería de Chile que da cuenta del comportamiento del penado y también de sus posibilidades de reinserción en el medio libre. El día de hoy se constituye la Comisión de Libertad Condicional que va a sesionar hasta el día viernes de esta semana con la finalidad de evaluar y resolver las solicitudes de los postulantes al beneficio de la libertad condicional que en este semestre son 101 postulaciones que se van a conocer. La Comisión está integrada por un ministro de la Corte de Apelaciones y por cuatro jueces con competencia en materia penal que tienen por finalidad evaluar las postulaciones de estos internos para determinar si pueden o no acceder a este beneficio que en caso afirmativo les permite cumplir el saldo de la pena en libertad bajo determinados controles de gendarmería a través de un delegado de libertad condicional. En las sesiones del miércoles 9 y jueves 10 de octubre se analizarán 35 solicitudes por jornada mientras que el viernes 11 se revisarán las 31 postulaciones restantes. Los requisitos objetivos son el cumplimiento de una parte de la condena que la regla general es la mitad de la condena a lo menos que hayan mantenido una buena conducta lo que se traduce en que no registren faltas en el régimen interno al interior de la cárcel y el requisito que podríamos denominar subjetivo que es el que principalmente analiza evalúa la comisión es el mérito de estos informes psicosociales que elabora gendarmería y que sirve de orientación a la comisión para determinar las posibilidades de reinserción social del penado. Desde los juzgados de garantía correspondientes a la causa del postulante han informado a las víctimas quienes personalmente o a través de sus representantes podrán dar a conocer sus alegaciones por escrito ante la comisión de libertad condicional. En ese sentido la comisión oirá en audiencia a la víctima o a sus representantes si ésta si lo solicita por fundamentos especialmente calificados ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente. ¿Cuánto falta para las elecciones? 16 días exactamente. Pues bien desde hace unos días estamos presentando mostrando a los candidatos a alcalde, alcaldesa gobernador, gobernadora consejeros, concejales en fin en forma transversal de todos los sectores usted es testigo de todos los sectores bueno hoy es el turno de José Barriga Bustamante faltan exactamente 16 días para que se desarrolle un nuevo proceso eleccionario en Chile el sábado 26 y domingo 27 de octubre a lo largo del territorio nacional se deberá acudir a las urnas y votar entre otros cargos por el de gobernador o gobernadora en Magallanes son cinco personas las que aspiran a ocuparlo uno de ellos corresponde a un ex consejero y administrador regional su principal motivación para postularse es que a su juicio la zona se encuentra estancada y necesita un reimpulso sumando muchas voluntades la principal propuesta es recuperar el empleo primero volver a poner en marcha las obras públicas y segundo apoyar con decisión a la inversión privada que no se vuelvan a cerrar empresas que se pongan todos los esfuerzos y las decisiones regionales para apoyar a la sanmonicultura a la pesca artesanal y recursos para la promoción del turismo volver a generar empleo hasta el momento su campaña la ha desarrollado en terreno conversando con la gente he vuelto a recorrer todas mis poblaciones he vuelto a recorrer mi historia toda mi región yo la conozco completa pero hoy día estamos conversando con mucha gente estableciendo lo que es vital la gran prioridad nuestra gente primero nuestra gente por sobre todas las cosas y recogiendo todas las necesidades más básicas que han quedado pendientes por largo tiempo y que hay que actuar digamos rápidamente ¿y cómo ha sido la recepción de la gente? oye mucho cariño mucho cariño a aquellos que me recuerdan que me conocen y aquella gente que me va conociendo va encontrando en mí digamos una persona cercana que es posible que entre todos en unidad podamos sacar adelante esta región en los próximos comicios el sufragar es obligatorio tal como lo determina la ley 21.524 nosotros también sentimos mucho cariño de la gente con este informativo que empieza todas las noches a las 21 horas con 25 minutos gracias por estar ahí llega la segunda pausa comercial y cuando regresemos se está realizando un congreso de arquitectura aquí en Punta Arenas la primavera ha llegado a Punta Arenas y en Sánchez y Sánchez tenemos todo para tus outfits de temporada el look perfecto para toda la familia lo encuentras aquí tendencias y colores se apoderan de nuestra tienda combina capas patrones y diseños para brillar esta cálida estación tus básicos de cada día al mejor precio para esta primavera los encuentras aquí en Sánchez y Sánchez somos magallánicos necesitas neumáticos llantas o baterías ven a Neumáticos en Jorge donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5 MT1 y SP9 marca Antares con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingens A1 también contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Topower Neumáticos San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad Scanner Sur líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico en cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata visítenos en www.scannersur.cl Cer Ventana diseñamos fabricamos e instalamos puertas y ventanas de PVC de la marca alemana PECA gran variedad de colores además contamos con la marca VELU para ventanas de techo plano e inclinado encontrará un amplio stock de vidrios en diferentes espesores además de espejos y termopaneles a medida somos distribuidores de Flexalum cortinas roller persianas de madera y aluminio para el exterior con variedad de telas y colores visita nuestro showroom y te asesoraremos para encontrar la mejor solución para tu proyecto visítenos en O'Higgins 548 entre Mexicana y Croacia Atención Magallanes porque los tres la banda más importante de la historia del rock chileno se reúnen en su formación original para presentar Revuelta en un concierto inolvidable jueves 31 de octubre en el gimnasio de la Confederación Deportiva a las 21 horas ven y se parte de la historia entradas a la venta en Ticket Pro produce la mano producciones En Crosur parte de la red MTS sabemos lo que un especialista busca para sus proyectos de construcción contamos con un servicio personalizado y la asesoría experta en nuestros locales Crosur construyendo soluciones parte de MTS la red de ferreteros que hace 30 años lo hace posible Centro Audiológico de la Patagonia en constante búsqueda del bienestar de sus pacientes y de la comunidad en general pone a disposición su nuevo e innovador programa de terapia TINITUS y un avanzado programa de rehabilitación vestibular Estos nuevos programas serán abordados por completo y fundamental equipo multidisciplinario que consta de un médico otorrino tecnóloga médica psicóloga y kinesiólogo Atiéndase con los que saben Somos Profesionales de la Audición Muchas gracias por seguir ahí Se realizó en Punta Arenas la primera jornada de psiquiatría forense En contexto del trabajo conjunto realizado en materia de salud mental por el Servicio de Salud Magallanes y la Ceremi de Salud se desarrolló la primera jornada de psiquiatría forense que convocó a representantes y profesionales del sector justicia y de la red asistencial coordinar ponernos de acuerdo y sentar las bases para un trabajo permanente a lo largo del tiempo en torno a la salud mental y los usuarios de la red de salud mental que además tienen alguna situación con la justicia este es un desafío en particular a nivel regional sabemos que también a nivel nacional porque después de la pandemia hemos observado una alta demanda del sistema de salud por pacientes usuarios con casos judicializados y lo que buscamos es comprender los distintos procesos de manera de poder desarrollar las distintas acciones también y decisiones de la forma más oportuna y adecuada para resolver rápidamente la situación y las problemáticas tanto de salud como desde el punto de vista judicial de estas personas para nosotros como servicio es muy importante ir avanzando en modelos de gestión que nos permitan mejorar nuestro nivel de salud de la población y es por esto que hoy día estamos trabajando en la transición del modelo que tenemos intraperitenciario de UFI de unidad forense dentro de la unidad penitenciaria de Punta Arenas a una unidad psiquiátrica forense transitoria que es un UPFT que nos permitiría evolucionar tener un tránsito más expedito de las personas que están privadas de libertad y con problemas de salud mental así como también estamos en el diseño de una residencia forense que también permite la descarga de estos usuarios que están con medidas cautelares o que están en espera de evaluación psiquiátrica forense para determinar su proceso judicial esto es importante porque son nodos críticos que han surgido durante los últimos años y que nosotros como red de salud hemos abordado eficientemente y estamos intentando avanzar hacia nuevos modelos que nos permitan mejorar nuestra resultividad en la red de salud de Magallanes la jornada cuyo objetivo central fue brindar los fundamentos técnicos para la conformación de la mesa de psiquiatría forense de la región de Magallanes y Antártica Chilena contó con la relatoría principal del médico psiquiatra y referente de la subsecretaría de salud pública del ministerio de salud doctor Mauricio Gómez la psiquiatría forense ha sido un tema muy relevante en los últimos años un área donde tenemos grandes brechas de actuación de distribución territorial de los recursos y de protocolos como de acuerdo con el sistema de justicia y salud principalmente para que todo este proceso en los cuales personas con problemas graves de salud mental puedan verse conflictos con la justicia tengan un trato justo digno y sin dilaciones y esperas excesivas que nosotros siempre hemos dicho que son de responsabilidad bastante sistémica además participaron funcionarios y funcionarias de la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Tribunal de Garantía Corte de Apelaciones Gendarmería de Chile Ministerio Público Instituto Nacional de Derechos Humanos Defensoría Penal Pública y Red Asistencial A partir de este instante nuestro canal ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años y se está realizando en la región de Magallanes en Punta Arenas en particular el undécimo encuentro congreso de arquitectura en la Patagonia el tema principal la sustentabilidad de este tema participan expositorios de Chile y de Argentina del 7 al 11 de octubre se llevará a cabo en el auditorio Ernesto Libasich de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Magallanes el onceavo congreso de arquitectura bajo el lema Patagonia una sustentabilidad posible organizado por la delegación zonal de Magallanes del Colegio de Arquitectos el evento reúne a más de 40 expositores de Chile y Argentina abordando la necesidad urgente de desarrollar una arquitectura más consciente y resiliente frente a la crisis climática esta actividad viene programada hace bastante tiempo nosotros como Colegio de Arquitectos local creemos que la región está viviendo cambios que son fundamentales y son irreversibles y eso requiere planificación sabemos que existe una crisis climática y está en desarrollo nosotros vemos como nuestros glaciares se han ido desapareciendo me toca constantemente ir a la Antártica y constatar que el cambio climático es algo real de alguna forma la industria del hidrógeno verde quiere dar una respuesta a eso pero queremos que esa respuesta pueda también contar con un factor de planificación que pueda permitirnos como ciudad desarrollar mejor arquitectura mejores estándares de vivienda y mejor calidad de vida el Congreso que ha alcanzado una amplia convocatoria busca fomentar el debate sobre cómo mejorar los estándares de vivienda y la calidad de vida en la región enfocándose en una planificación sustentable junto al apoyo de la Universidad de Magallanes la ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Ceremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio las expectativas es hacer un compartir las experiencias de investigación y desarrollo profesionales en ambientes relacionados al tema de la Patagonia como las tecnologías de la construcción sustentable hoy en día se están aplicando en estos distintos territorios la jornada inaugural tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro marcando el inicio de un espacio clave para el intercambio de ideas y propuestas y están todos invitados ojalá a la inauguración y a que vayan y que vayan con los niños porque hay una diversidad de temáticas pero además hay una diversidad de técnicas de soporte de estilo está genial este congreso busca ser un impulso para una arquitectura sustentable elevando los estándares de vida y mejorar la calidad de vida de la región y comenzó el segundo proceso para obtener subsidio al consumo de energía eléctrica hay plazo para postular hasta el día 6 de noviembre vamos a un resumen partió el segundo proceso del subsidio eléctrico el nuevo proceso para solicitar el subsidio eléctrico se extenderá por 30 días entre el 7 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 y está dirigido a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del registro social de hogares y que se encuentren con su cuenta al día o con un convenio de pago al momento de la adjudicación se puede postular en www.subsidioeléctrico.cl con clave única y también de manera presencial en Chile atiende ya se encuentran abiertas postulaciones al nuevo fondo de investigación para universidades hasta el 24 de octubre las universidades acreditadas del país públicas y privadas podrán presentar sus propuestas de investigación de largo plazo y recibir escalonadamente financiamiento de hasta 3.000 millones de pesos por año durante una década para postular las instituciones deberán cumplir con requisitos específicos y presentar sus propuestas a través de la plataforma fondos.gov.cl un comité de adjudicación será el encargado de evaluar las propuestas según los criterios preestablecidos en septiembre de 2024 el índice de precios al consumidor IPC anotó una variación mensual de 0,1% acumulando 3,5% en el año y 4,1% a 12 meses respecto de la serie empalmada del índice 7 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice 5 presentaron incidencias negativas y una división registró nula incidencia entre las divisiones que presentaron aumentos en sus precios destacaron vestuario y calzado 3,3% con 0,088 puntos porcentuales y equipamiento y mantención del hogar 0,9% con 0,056 puntos porcentuales las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,118 puntos porcentuales de las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas menos 0,5% con una incidencia de menos 0,109 puntos porcentuales la primavera ya está en Sánchez y Sánchez tu casa y tu jardín se llenan de colores decora cada rincón con los más lindos accesorios floreros centros de mesa y mucho más que nunca te falten detalles para volver único tu hogar y mantener un lindo jardín que llene de vida y color tus espacios tu casa siempre perfecta junto a Sánchez y Sánchez somos magallánicos ¡Gracias! Usted ya nos conoce llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico en San Jorge hoy no solo somos neumáticos contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos además contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores piezas de suspensión repuestos de frenos filtros y lubricación todo en un solo lugar Centro Automotriz San Jorge Avenida Bulnes 01350 esquina José González nos volvemos a encontrar este 1 de noviembre en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Fraward celebraremos la liturgia de todos los santos y la hermosa ceremonia de lanzamiento de mensajes y cientos de globos biodegradables habrá movilización gratuita desde nuestras oficinas de Bulnes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y tendremos florería durante ese día en ambos parques los esperamos en Parque Cruz de Fraward a las 12 del día y en Parque Punta Arenas a las 3 y media de la tarde envía tus mensajes a ceremonia arroba cruz de Fraward punto CL o entrégalos a los parques antes de la liturgia Llegó el apagón analógico No en TV Red seguimos más prendidos que nunca si porque somos la operadora de cable más querida de todos los magallánicos y por eso te seguimos sorprendiendo ya tenemos la mejor parrilla de programación para ti y tu familia más de 12 canales infantiles todo el deporte que andas buscando ESPN y TNT Sport con las mejores ligas del mundo y también los canales regionales pronto bajo la norma ISDBT toda la parrilla básica la podrás ver en HD con las mejores películas y series contrata ya TV Red en nuestras plataformas digitales o en oficinas TV Red una gran familia Atención magallanes porque los tres la banda más importante de la historia del rock chileno se reúne en su formación original para presentar Revuelta en un concierto inolvidable jueves 31 de octubre en el gimnasio de la Confederación Deportiva a las 21 horas Ven y sé parte de la historia Entradas a la venta en Ticket Pro Produce La Manop Producciones Descubre el futuro de la conducción con los Haval H6 y Jolion Híbridos En Recasur Racco Center te invitamos a conocer estos increíbles vehículos que combinan tecnología avanzada y eficiencia energética Visítanos en Avenida 2 Sur Zona Franca y aprovecha los bonos imperdibles que tenemos para ti No pierdas la oportunidad de conducir el auto de tu sueño Te esperamos en Recasur Verco Center Todo tiene su ciencia El viento a favor El arroz perfecto Doblar la sábana de abajo tiene su ciencia Transformar el mundo y entenderlo El amor es pura química La democracia y un gran festival también tienen su ciencia Descubre Inspírate Vívelo En el Festival de las Ciencias 2024 Más de 280 actividades a lo largo de todo Chile Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación Gobierno de Chile Chile avanza contigo ITV Patagonia Siempre cerca tuyo Para informarte de manera veraz y oportuna Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales Que no te lo cuenten a medias Infórmate en nuestros medios digitales Una vez más he informado con ITV Patagonia y se lo agradezco sinceramente Ahora llegan los datos del tiempo ITV Tiempo lo conduce como siempre Viviana Vargas Gutiérrez Y después el programa de producción regional de los miércoles Conexión Productiva con Eduardo Ruiz Vargas Y descanse Buenas noches Nos vamos a ir eso sí con estas imágenes porque ya les informamos que en la plazoleta John Williams en el sector del mismo nombre se llevó a efecto un recorrido en el marco del proyecto de mejoramiento Áreas Verde y plazoleta El objetivo es mejorar el espacio público y promover una mayor seguridad y bienestar para la comunidad Esta iniciativa financiada por fondo del programa de mejoramiento urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional formulada por la Municipalidad Local fue una parte del Plan Calle Sin Violencia Se espera que estas mejoras en áreas verdes principalmente no solo representen un paso importante hacia la creación de un espacio público más seguro sino también que contribuya al bienestar de la comunidad fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los residentes de este populoso y antiguo sector Van a arreglar esa plazoleta John Williams Ahí me acuerdo de una canción que tenía 60 años de Osvaldo Cuadro ¿Se acuerda? La plaza se llama La misma plaza el mismo banco la misma flores el mismo jardín Ahora, un consejo cuando la dejen bonita cuando vaya a visitarla recorrerla un consejo no busques en la plaza lo que tienes en la casa Buenas noches ¡Suscríbete al canal! Tona Austral San Jorge Los Tres y La Revuelta en Punta Arenas y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central ¡Suscríbete al canal!